Es igual a que, cotangente es igual, acordémonos en ese caso a X sobre Y, por favor me dicen en cero del primer cuadrante cuánto equivale X y cuánto equivale Y, por favor. Uno sobre cero. Uno sobre cero. Hago una pregunta, ¿aquí en uno sobre cero tengo que revisar signos o no tengo que revisar signos? Sí, tienes que revisar signos. Claro que sí, porque me digo, si usted coloca uno sobre cero, eso es error matemático, ¿qué significa error matemático en matemáticas? Valga la redundancia. Indeterminación. Y cuando sea indeterminación, lógicamente ustedes, que el otro año van a ver indeterminación hasta que se les sepa cacho. Porque hay cinco tipos de indeterminación en funciones. ¿Listo? Que es lo de las raíces cúbicas que estaba mostrando ahorita. Entonces, X en el primer cuadrante, ¿qué signo tiene? ¿Me miran ahí, porfa? Ahí se los agrandé. X. Positivo. Positivo, gracias. ¿Y Y? Positivo. Positivo. ¿Qué quiere decir? Que la primera gráfica, ¿a dónde comienza? Más infinito. Gracias, Juan Esteban. Más infinito. Muchas gracias. Listo. O sea que sabemos que en el primer cuadrante la gráfica viene desde el cielo, básicamente desde más infinito, hasta llegar a un punto determinado. Vamos con el segundo cuadrante, con el, con pi medios, pi medios del primer cuadrante, que sería cotangente de pi medios, ¿cierto? Cotangente de pi medios. ¿Qué está haciendo, profesora? ¿Qué está haciendo? Cotangente de pi medios. Cotangente de pi medios. ¿Listo? Es igual, lo mismo, a X sobre Y. Tengo que poner la fórmula así porque se la tienen que aprender. Muchachos, a mí no me interesa como tal hacer las grafiquitas. Cuando nosotros veamos la parte analítica y es donde... Porque ustedes tienen que aprender a analizar las fórmulas. ¿Listo? Entonces, en pi medios, por favor, me dicen, ¿cuál sería la coordenada de X y cuál sería la coordenada de Y? 0 y 1. 0 sobre 1, ¿no? ¿Y 0 sobre 1 es igual a qué? 0. 0. A 0. O sea, que en el primer cuadrante la gráfica viene desde el cielo, o sea, desde más infinito hasta dónde? Hasta 0. O sea, que en el primer cuadrante la grafiquilla, la grafiquilla me hace esto. En el primer cuadrante la grafiquilla me hace esto. Lo voy a hacer bien hermoso. Acá. Ay, profesora, ¿qué le pasa? Listo. Bueno, quedó horrible. Espérense. Ay, ¿por qué no me queda bonita? Espérense que es que así no me gusta. No, no me quedó bonita. Está feísimo. Ay, Dios. Me tocó con esto. Bueno, así. ¿Listo? La gráfica viene desde más infinito. ¿Hasta dónde? 0. Aquí voy a colocar el más infinito porque, ¿de dónde está el más infinito? No lo veo. Pues, lógicamente, viene desde arriba. ¿Listo? Listo. El más infinito. Listo. Entonces, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Crece, decrece o qué pasa con la gráfica? Decrece. Sí, decrece. 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 Muy bien, viene de arriba hacia abajo. O sea, que decreción, decreción. Decrece. ¿Sí? Excelente. Listo. Ese es el primer cuadrante. Ahora, en el segundo cuadrante. Me van a decir, por favor, por favor, si son tan amables. Por favor, si son tan amables. Que. Rufi. Me van a decir, por favor, cuánto vale pi medios. Cuánto vale pi medios en X y en Y. ¿Vale lo mismo? ¿Vale cero sobre uno, sí o no? Sí. Exactamente. Muy bien, señorita Camila. Quiere decir que me presta atención. ¿Por qué razón? Porque en pi medios no va a cambiar. Va a ser lo mismo. Cero en X, uno en Y. Ahora, en pi del segundo cuadrante. ¿Cuánto vale pi cotangente de pi? ¿Me dicen, por favor? Menos uno sobre cero. Menos uno sobre cero. Menos uno sobre cero. Muy bien. Me van a decir, por favor, X en el segundo cuadrante. ¿A qué equivale? ¿A qué signo tiene? Y en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Menos y más. Menos y más. Muy bien. Y menos y más me hace que me vaya hacia más o hacia menos infinito. Menos infinito. Menos infinito. Alguien le están regañando por ahí. Por ahí no la voy a la losa. Menos infinito. Exactamente. Desde menos infinito. O sea que la segunda parte de la gráfica va desde cero hasta menos infinito. Hago la pregunta del millón. ¿Crece, decrece o qué pasa con esa cosa? Decrece. Decrece. Menos y más. Muy bien. Decrece. Decrece. Excelente. Listo. O sea que la gráfica sería... Ay, no. Qué horrible. Están saliendo mal las gráficas hoy. Es porque estoy enfermo. ¿Qué pasa? ¿Listo? Espérense. Uy, pero... Dios. Lo que hace es la tecnología. Chambonear todo. Listo. Esta es perfecta. Sí, sí me quedó perfecta ni porque la hubiera mandado a hacer. Le quedó horrible. Qué va. Me quedó súper bien. Y con... Otra vez a eso. Otra vez a eso. Mira, mire, mire. Me quedó al racito. Todo al racito. Mire. Me quedó súper bien. Listo. Ahora en el tercer cuadrante. Me van a decir, por favor, a qué equivale. Porfa, a qué equivale. Pi. Pi, pi, pi. A menos uno. Menos uno. Sería menos uno. Menos uno arriba, cero abajo. Pero en el tercer cuadrante, uno es negativo, que es X. Y también es negativo o es positivo. Negativo. Negativo. O sea que desde donde, menos por menos. Da más. O sea que... ¿Por qué negativo? Porque en el tercer cuadrante, X y Y es negativo. Mira. Ahí es donde tú pones los signos. Los signos que tiene cada cuadrante. Señorita. Mira, y ahora. Y mire, me hizo mover la bola. Los signos. Ah, por lo que están en negativo. Ya no entiendo. Porque X es negativa y Y es negativa. ¿Listo? X es negativa y Y es negativa. Acuérdate que eso lo saqué desde el cotangente. No lo tengo que volver a explicar. Acuérdate que eso depende del cuadrante del signo. Aquí los dos son positivos porque es positivo y positivo. Este es negativo, X negativo, Y positivo. En el tercer cuadrante, tanto es menos X como menos Y. Por eso los dos son negativos. Y en el cuarto, X es positivo y Y es negativo. ¿Listo? Entonces, por eso es que los muchachos acá definen que va hasta más infinito. Se arranca desde más infinito. Y vamos a hacer la última, que sería 3 pi medios, ¿cierto? De este cuadrante. 3 pi medios, por favor, me dicen. ¿Cuál es el cual es X? 0. Menos 0. Menos 1. Menos 1. Bueno, pues 0 no tiene, pero entonces tenemos. Aunque de 0, 0 no tiene paridad. Pero, pero, no, perdón, no tiene signo. Paridad no es, paridad es otra cosa. No tiene signo. Pero, pero, de todas maneras, toca poner el menos 1 correspondiente a ese cuadrante, que sería el valor adecuado de Y. Entonces, 0 sobre menos 1 da 0. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Esa gráfica, si va desde más infinito hasta 0. De crece. ¿Crece? ¿O crece? De crece. De crece. De crece. De crece. De crece. De crece porque va de arriba para abajo. Va de arriba para abajo, muy bien. ¿Listo? Entonces, viene así. A ver si la puedo hacer. Perfecta. Ay, Dios mío. ¿Listo? Ay, ¿por qué no me sale dibujada? Ya no funciona el teclado. Ya no me funciona el teclado. Se me dañó. Ustedes me lo dañaron. ¿Qué? Allá. Es que yo lo hago con el dedito. Y quedó perfecta. Espere, arreglo. Espere, arreglo que me quedó una comita ahí. Que no gusta, que no gusta. Mire, ahí quedó genial. Aunque no me quedó igual que esta. Ahorita me toca cambiar el huevo. Listo. Entonces, sabemos que viene desde más infinito hasta. Y en el último cuadrante, en el último cuadrante, estaría desde 3 pi medios. Desde 3 pi medios. Que sería 3 pi medios, ¿cierto? Sería 0 sobre... En este caso también sería 0 sobre menos 1. Quedaría, ¿qué? 0. ¿Cierto? 0. Y en el último cuadrante, que sería 2 pi. ¿Cierto? Que sería 2 pi. 2 pi. ¿Cuánto equivale x y cuánto equivale y, porfa? ¿1 sobre qué? 0. 1 sobre 0. 0 es 0. ¿Y cuál es? ¿Y el 1 es positivo o es negativo? Negativo. El 1 es positivo. Ah, no. El 1 es negativo. Tienes toda la razón. La x es positivo y el 0... El 0 es negativo. ¿Listo? El 1 es positivo y el 0 es negativo porque x es más y y es menos. ¿Y eso cuánto me da? ¿Menos qué? Menos infinito. Menos infinito. O sea que la gráfica viene desde 0 hasta menos infinito. ¿Decrece o decrece? ¿Decrece? ¡Decrece, profe! ¡Uy, qué pilera de chica! ¡Decrece, decrece! ¿Listo? Entonces, aquí quedó perfecta. No hay ningún error porque luego Walteros me escribe. No se vaya a agarrar. Esa Walteros es toda peligrosa. Es con amor. Ella sabe. ¿Listo? No, esa me quedó fea. Todo. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo la estoy haciendo con el dedo. ¿Qué dura decir? ¿Ustedes les quedaba fea? ¿Ustedes les quedaba fea? ¿Y eso qué utiliza? ¿Qué va? ¿Qué va? Cuando se hace con curvígrafos no se parecen a las suyas. Sí. Ay, Walteros, ¿quiere que le baje esas notas que tiene? No, señora. Está perfecta. Que pa' que vea, pero las gráficas de Walteros han mejorado. Por lo menos ya pasó preescolar. De pronto trigonometría no, pero preescolar. Ahora las hago bien. Ahora las hago yo. Listo. Ahí quedó. Listo. Y esa es la gráfica de cotangente. ¿Entendido cómo es analíticamente? ¿Me van a decir, por favor, el dominio? O sea, los valores que puede tomar X. ¿Son todos los reales? ¿Pero cuál es la que no? ¿Cada cuánto no? Ay, me jodió la... Sí. Capi. Capi. Capi, sí, tiene toda la razón. Capi. ¿Qué pasó? Es que un arete. Capi. Capi, Capi, ¿tienes razón? Capi, ¿dónde está Capi? Listo, el rango. ¿Qué valores pueden tomar Y? ¿Cuál de esta? Más infinito a menos infinito. Exactamente. O sea, que también serían todos los reales. En esta también son todos los reales. Y como lo dijo Natalia, que sería desde más infinito. O sea, también se puede colocar desde más infinito hasta menos infinito. O sea, puede ser cualquier valor. Desde más infinito hasta menos infinito. Y el periodo, ¿cada cuánto se repite la gráfica? Capi. 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 La gráfica se repite cada pi. Cada pi. Y eso es todo. ¿Bien? Cinco minutos de clase. Pero para hacerla... Y haganla bien a la... Sus gráficas... Déjenme decirle. Dan mucho que desear. Profe, deberías dejarnos esta para más ratito. Pues es hasta las cinco. Por eso...